muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo de la greenzone y aquí estamos ya sabéis cómo está el tema de la arena os dejaré por aquí arriba algún vídeo de los que he ido haciendo estos últimos días durante la sucesión del vídeo tendréis vídeos de arena y todo eso la crítica que hice ayer básicamente sobre todo este tema ya sabéis que lo que opino ya sobre el tema y nada tampoco me voy a enrollar mucho más con el tema de la arena no creo que suba mucho más contenido más allá del que algún día se suelto algún problema de algo divertido algún día más para despedirnos cuando consiga mejor algún objeto y tal pero poquito más ya de la arena estoy fuertísima del top lo visteis en el vídeo de ayer no consigo me llegué a tirar hasta 15 o 20 minutos sin encontrar un solo pvp es una mierda pero bueno y también os comenté en el vídeo de ayer que iba a empezar a hacer algún tipo de vídeos más tácticos vale para empezar el que tenemos hoy que lo tenía planeado hace ya un par de semanas y se ha ido alargando la cosa ahora hablaremos también de todo eso porque como como ahora diré han salido objetos nuevos y esos objetos nuevos también hacen que que cambie todo esto parece una gilipollez pero va a parecer muy muy interesante seguramente y también me lo estuvieron diciendo hace poquito hace un año exactamente hice tres vídeos sobre el mejor el top de clases desde la última hasta la primera de mejores para pvp en solitario y en familia otro vídeo y en pvc otro hay gente que me ha hecho que ha cambiado muchísimo que estaría bueno que volviese a hacer el top otra vez fuera de arena no no me refiero en la arena me refiero a top de mejores clases en solitario en general y siempre hablamos en ese vídeo de sin runas y sin y sin y sin nada en especial no solamente las clases como tal enfrentándose normales y primero que podría valer dentro de la arena pero no lo voy a hacer enfocado la arena no porque no hay trampa no hay nada no es es era un top enfocado a pvp si no existiesen las runas vale como son sus características ha cambiado mucho han ayudado clases nuevas en un año como tres o cuatro clases nuevas muchas clases que han mejorado otras que han empeorado nerfeos buceos entendéis ha pasado un año y moraría a hacer uno aunque sea solo el solitario y poniendo en plan antes en esta posición pusimos a esta pues ahora vamos a poner a esta no y decir lo que ha cambiado estar interesante dejadme los comentarios si queréis que actualice ese vídeo porque estuvo muy bien a mucha gente le gustó tiene muchas visitas y a mí me interesó vale y nada no me enrollo más y vamos al vídeo al tema de la invisibilidad y nada gente y ahora aparte de eso quería hablar porque lo pone aquí top 10 en el título invisibilidades sí sí así como suena porque nada más lejos de la realidad ha salido en un nuevo objeto que te genera invisibilidad dentro del juego y diréis vosotros en serio alway invisibilidad y punto ya a lo mejor te parece hasta ridículo ayer incluso estábamos hablando con varias personas con fox incluso y se reía porque dentro que cabe lo veía como en plan pero tema que no interesa no esa es la diferencia porque el top 10 porque si hay 10 tipos o 10 formas de hacerte invisible en el juego si a lo mejor alguno está diciendo tantas de verdad si por supuesto voy a intentar recopilaron la en imagen en las 10 porque por suerte super si me ha ido pasando grabaciones porque super si tienen las 10 maneras diferentes de poder hacerse invisible dentro del juego las tiene entonces claro diréis en serio cada tipo de invisibilidad es de una manera completamente diferente vale funciona diferente tiene cualidades o contra puntos a favor o en contra diferentes completamente y esto la verdad es que os va a venir muy muy bien para que podáis de alguna manera saber cómo hacer este tipo de cosas vale como contrarrestarlas o como esto esto es un poco tips para pvp para jugar de pvp entendéis porque no es lo mismo la invisibilidad de el colgante de pescador que la invisibilidad de otro tipo de cosas no quiero hacer spoiler y tal pero ya sabéis que hay muchas cosas de invisibilidad y son diferentes así que vamos a verla desde la peor invisibilidad que existe en el juego hasta la más tocha vale y luego en los comentarios podéis decir pues a mí esta me parece mejor o esta me parece peor nuestra humilde opinión y hay una mención especial que hace la 10 justamente si ya lo veremos vale todo voy con imágenes y nada empezamos y en el top 10 como en la peor invisibilidad del juego tenemos al zorro al zorro como tal vale porque no es lo mismo el zorro que las habilidades del zorro ya sabéis que el zorro como tal dentro del minimapa es invisible completamente la única ventaja que tiene realmente eres invisible a los ojos de la gente dentro del minimapa pero claro tú cuando ya entra en tu rango de visión dentro de la pantalla tú ya ves a ese zorro por lo tanto es una invisibilidad para mí el top 10 la peor de todas porque literalmente tú lo ves pero no lo ves solamente en el minimapa sirve evidentemente como cualquier cosa pero no es exactamente invisibilidad como siempre igualmente ahora hay cosas mucho mejores top 9 la siguiente me mantengo en esta imagen tampoco hay que decirlo mucho más la poción de invisibilidad si esa poción que tenemos de invisibilidad es una poción que te hace invisible durante 5 segundos pero claro también tiene una contra muy brutal aparte de que tiene un call down una poción cara de hacer no es una cosa accesible a todo el mundo y constantemente y la contra es que tú cuando eres invisible y esto le pasa a muchas formas de invisibilidad mientras tú eres invisible si te tomas una poción comida vendas cualquier cosa de repente pierden el valor si tú es en el segundo uno te haces invisible y te comas algo de repente se acabó dejas de ser invisible entonces para mí se convierte en el top 9 la poción de invisibilidad porque no no llega a ser gran cosa tampoco es importante que me vaya a enseñaros porque todo el mundo ahora mismo tiene acceso a eso y es el nuevo casco que se llama capucha del invocador vale sabéis que cada 60 segundos cuando tu personaje dependes del factor de que tu personaje baje del 15 por ciento de vida para abajo de repente crea un clon de ti mismo y aquí te vuelve invisible durante 5 segundos vuelve a ser una invisibilidad pobre es curiosa ya te crea un clon que te ayuda te facilita un poco las cosas y te puedes ir tampoco puedes comer nada si te tomas una comida una poción cualquier cosa de repente otra vez vuelves a ser visible pero creo que son tres o cinco segundos muy poquito creo recordar incluso tres segundos cuando baja del 15 por ciento de tu vida de repente crea un clon y a ti te hace invisible y te puedes alejar del pvp poco a poco cada vez van siendo más interesantes cada 60 segundos creo recordar que puedes volver a usarla se restaura la habilidad respaudea no vuelve el call down y puede volver a hacerla pero me sigue pareciendo corta aún vale en el puesto número 7 tenemos al asesino sigo sin poner imágenes solamente voy a poner imágenes de las cosas más chulas o más importantes porque todas estas que os estoy diciendo las tenéis hacer acceso a todo el mundo vale número 7 la habilidad de la nube no de la niebla del asesino técnicamente te hace invisible porque la cojo un poco con pinzas está porque no te hace invisible como tal pero sí que desde que entró la mascota y se cambió un poquito la mecánica como tal la niebla abarca un terreno bastante grande y te puedes mover por mucha zona sabiendo que eres invisible básicamente aunque el enemigo puede llegar a intuir dónde puedes estar pero eres invisible se queda un poco corta por el simple hecho de que estás delimitado a la zona en que está trabajando la niebla pero también tiene sus ventajas como por ejemplo estar dentro de la niebla gracias ahora la mascota la potencia y te hacen por una probabilidad de hasta el 50% de fallar golpes estando ahí dentro o sea no sólo eres invisible sino que cuando dejas de ser invisible si sigues ahí dentro porque te ha te has cruzado de cara contra un enemigo de repente tiene mucha probabilidad depende de la mejoría de que tenga tu mascota de esa habilidad de hasta un 50% de fallar sus ataques se le puede considerar invisibilidad sobre todo desde que se amplió el rango y la mascota y todo y la verdad es que bastante interesante aunque está delimitada a la clase obvio número 6 habilidad de zorro invisibilidad esta habilidad depende de estar encima de tu montura es como la anterior de zorro se combina con que no te ven en minimapa y si te acercas a alguien te puedes convertir en invisible con esta habilidad que la pulsas tú vale el zorro tiene dos habilidades aparte de por sí el zorro ser invisible de como lo que comentado la primera de todas tiene esta habilidad que la combinan evidentemente eres invisible durante el minimapa y cuando te acercas a alguien pulsas el botón y durante cinco segundos como veis eres invisible o que te pueden golpear los bichos veis y volver a seguir siendo invisible veis esto te puede servir muchísimo también por ejemplo en barcos en barcos tú estás en montura te golpea un bicho te baja de la montura y te vuelves a hacer invisible consiste en hacer un poquito de malabares para mantenerte en invisibilidad pero sirve realmente sirve y como habéis visto se restaura a los 30 cada 40 segundos pero claro una vez pasa la invisibilidad son 35 segundos eres todo el rato invisible en el minimapa recordar por el propio montura del zorro pero aparte esta habilidad te hace acercarte al enemigo eso sí si tú te bajas manualmente pierdes la invisibilidad eso sí si te golpea un bicho y te baja de la montura mantienes la invisibilidad un bicho o una persona vale eso es importante número 5 la habilidad del zorro artimaña vale recordamos que la pasiva del zorro como tal que era número 1 es ser invisible del minimapa la anterior la de habilidad del zorro invisibilidad la número 6 es cuando estás montado en montura y está la habilidad del zorro artimaña es cuando bajas de montura por lo tanto es muchísimo mejor porque tú estás aquí en el mapa vemos a su persi y se baja y es invisible te golpean los bichos como hemos dicho cualquier cosa mientras tengas el rango sales del rango vuelves a ser invisible es perfecta en todos los aspectos vale es la mejor habilidad de montura que hay creo recordar estoy casi convencidísimo y esta es perfecta esta sí que comba perfectamente para hacer un pvp en cualquier lugar porque tú eres por tu habilidad pasiva del zorro invisible minimapa pero tú ves a alguien de repente te acercas a él pero te acercas bajando de la montura y durante esos cinco segundos te acercas al enemigo tienes cargadas sus habilidades tus habilidades porque ya se cargan durante esos cinco segundos y siempre 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 arrancas el pvp tú con un stun martillo cualquier cosa entendéis esta habilidad ya llega a ser una grandísima habilidad de invisibilidad y por supuesto es el azar de ir buscándola y tener suerte de encontrarla haciendo cambios en monturas que ojito voy a traer próximamente algún vídeo de cambios de monturas estoy buscando cositas y os enseñaré si tengo suerte por supuesto para mí una grandísima habilidad ya de invisibilidad ya nos estamos acercando alto y en el número cuatro tenemos pues la habilidad del silvano que como se llamaba no recuerdo el nombre vamos a verlo era el engaño se llamaba engaño esta habilidad es top porque para empezar bueno tiene cosas en contra y es que si yo la tiro y como dejo de ser invisible eso es importante o sea que si tú quieres escapar de la zona o del enemigo alejarte no tienes que comerte nada por supuesto es de este tipo de invisibilidades que han dejado un clon también como hemos visto el casco de archivista este es muchísimo mejor porque también tú cuando haces la habilidad por supuesto también te saca de un stun o sea eso es de lo mejor prácticamente que hay dentro de un pvp cualquier cosa que te libre de un stun básicamente es una disipa es una habilidad que funciona como disipa una invisibilidad que deja clon y que funciona como una disipa te saca del stun te saca de cualquier cosa bestial bestial otra pequeña cosa en contra que tiene y es que cuando yo hago el clon y me quiero alejar porque me quiero salir de la zona por lo que sea mi clon va a estar golpeando a la persona de la que quiero huir y de esa manera a mí me aparecerá que estoy en pvp las espaditas ya me entendéis entonces tendré que huir mucho alejarme bastante hasta que se me cabe esto porque claro las personas tampoco son tontas y saben perfectamente que eso es un clon y van a ir a buscarte eso sí si eres inteligente pues tú tiras el clon das a entender como que te vas a ir hacia otro lado te escapas tú estás aquí claro y el tipo viene por aquí si tuvieras el clon hacia abajo y te vas corriendo hacia abajo el tipo por inercia estando tú aquí va a pensar que te vas para allá aunque le golpea el clon te vas por aquí y él se va para el otro lado y de esa manera le sacas terreno también si quieres escapar la mejor invisibilidad posible dentro de una habilidad de 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 un de una habilidad de una clase igualmente tampoco en muchas clases movitor asesino y alguna más pero pero esta habilidad es increíble porque tiene un par de cositas en contra como lo de la comida o lo de provocar pvp con tu clon pero tiene también unas cosas unas características a favor impresionantes y entramos en el top con el amuleto del pescador amuleto del pescador un objetazo realmente de invisibilidad cada vez que tales árboles extraigas minerales o pesques te vuelves invisible durante cinco segundos prácticamente puede ser invisible constantemente en la zona no tiene ningún sentido lo único que tienes que llevar es una caña un pico y una y un y un hacha es básicamente invisible todo el tiempo o sea cada ataque que realices o daño o daño que recibas eliminas la invisibilidad y comiencen el enfriamiento del amuleto importante esto vale activo en cualquier parte prácticamente o sea esto te hace estar en activo en cualquier parte te vale para un pvp para un raid no o si depende podrás golpear creo que no no quien lo use que me lo diga pero esto para hacer una pvp es la hostia en contra bueno esto también depende mucho de lo inteligente que sea así con el sonido que juegues no si juegas con sonido puedes oír como alguien pesca como alguien golpea una piedra como alguien tala y si tú escuchas eso y no ves nada evidentemente a tu alrededor porque no hay nada no hay ningún punto ningún enemigo no hay nada es porque alguien está usándolo no ese es un pequeño punto en contra que viene que tú que sí que sabes que hay alguien por ahí pescando talando haciendo cualquier acción y sabes perfectamente que puede ser esa persona que está invisible con el colgante y contra más experiencia y contra más espabilo de estés lo vas a detectar más pero igualmente es que sí que es invisible él te va a entrar te va a entrar te va a arrancar el pvp siempre antes que tú lo detectes casi seguro otro punto en contra y es que cuando empieces el pvp ya cuando decidas atacar a tu víctima con este amuleto empezará un call down de enfriamiento de 45 segundos vale cuando tú ya golpes a un enemigo hasta que dejes de golpearlo 45 segundos sin golpearlo no podrá volver a funcionar da igual que te pongas a extraer minerales a talar árboles o a pescar que el amuleto seguirá siendo inservible hasta que no pasen 45 segundos sin que toques a ninguna persona en pvp vale es lo único malo por así decirlo aparte del sonido y bueno aparte de que hay que comprar estos paquetes el kefir bajó la probabilidad de que saliesen 100% ahora cuesta un montón contra nuestros amuletos tienen 15 durabilidad eso es mucho vas pidiendo uno por cada muerte pero bueno sigue siendo el segundo vamos lo tercero perdón mejor que hay para hacer sin visibilidad en el juego es una lástima porque tenía todos estos clics grabados me los pasó su persi también de la colgante porque lo tenía del y del top 2 que es del pícaro al 5 pícaro al 5 claro que pícaro anda que me gusta a mí mucho es la única clase que tengo al 3 la única todas están al 4 igual al 5 es la única clase que tengo al 3 y nada ya sabéis todos pícaro al 5 después de 5 segundos en modo sigilo el pícaro se vuelve totalmente invisible te agachas bueno es que esto explicarlo a estas alturas que todos hemos sufrido pues sí esta es la segunda mejor invisibilidad de la de la historia del juego y la mejor habilitada actualmente es la mejor invisibilidad que existe a día de hoy en el juego una lástima que no tenga imágenes porque super se me la grabó pero igualmente da igual que no las tengo o sea quien no ha visto un pícaro a día de hoy es la cosa más toca huevos del no necesitas de ningún tipo de acción no tienes que hacer absolutamente nada solo agacharte y esperarte cinco segundos el único punto negativo es ese que tienes que ir agachado por el mapa para ser invisible pero bueno con velocidades y con todo lo que hay hoy en día aparte de que no hay o sea puedes correr pegarle un golpe tienes tu maldito caballo cada dos segundos en verdad no pero ya me entendéis en el enfriamiento es rapidísimo lo vuelves a tener y te haces te alejas con el caballo toma por culo del enemigo te agachas y hasta que llegue el enemigo con suerte no casi siempre volverás a ser invisible es la invisibilidad más toca pelotas que hay en el juego actualmente te puedes curar te puedes tomar pociones pues tomarte lo que quieras que no sales de la invisibilidad o sea que como he dicho top 2 de mejores invisibilidades que han habido en el juego y top 1 a día de hoy de la mejor invisibilidad que que existe activa actualmente porque sí porque sí porque qué puede ser mejor qué puede ser que ya no esté activo y sea la mejor invisibilidad del juego pues el antiguo archimago y estamos en el canal de pollo 1990 que se lo cambió ahora se llama yo soy pollo pero una realidad de que pollo hace mucho tiempo que no juega no sé nada de él pero él usaba el archimago una lástima porque creo que cuando dejó el juego todavía no existía el nuevo archimago pero podemos ver un vídeo suyo rando en el que sea vamos a buscarlo y bueno para los muy muy nuevos de frostbord el archimago era esto ser invisible todo el rato también la diferencia no vas agachado como el archimago como el pícaro vale no es tan exactamente bueno en ciertos aspectos no a ver yo considero que pícaro es mejor clase que archimago que este archimago al menos entendéis aquí no estamos hablando de qué clase es mejor si pícaro al 5 o el antiguo archimago al 4 aunque se mantuviese en archimago al 5 con esta habilidad en vez de haberlo cambiado al rayo láser que tira del pecho a lo iron man seguiría siendo mejor el pícaro eso es cierto lo que estamos hablando es de mejor habilidad de invisibilidad tanto el pícaro como el archimago se pueden medio detectar cuando se mueven en el mapa por lo tanto en ese punto están bastante igualados la diferencia de este también es que si lo combabas con un báculo en específico que te hiciese reducción de hechizos te ponías el elixir de mago como lleva pollo también y todo eso provocabas que básicamente fueses invisible todo el rato acabas el tiempo de invisibilidad y pudieses volver a ser invisible al instante literalmente combándolo con cosas entendéis entonces esta invisibilidad estaba rotísima porque lo único que tiene de malo esta invisibilidad o sea no de malo me refiero lo único que tiene de diferente con el pícaro es que el pícaro va agachado y se mueve muy lento pero básicamente bien combado esto es una locura siempre eres invisible no estás agachado te mueves a la misma velocidad según con qué báculo y con qué elixir que lleves y todo eso hace que literalmente seas invisible todo el tiempo bueno hablo como si se pudiese a día de hoy no esto ya cambió ya no es así esta clase desapareció ya no existe esta invisibilidad pero por momentos esta fue y de momento será la mejor invisibilidad que ha visto en el juego qué opináis dejármelo en los comentarios si estáis de acuerdo con mi top si os parece interesante y si consideráis que cambiaría es algún orden si me he dejado algún objeto más de invisibilidad que lo dudo pero bueno quiero leeros vale gente un besito y nos vemos el próximo vídeo